San Ignacio de Loyola, al poner por escrito su experiencia de conversión en una obra que iba a ayudar desde el siglo XVI a miles de personas hasta llegar a nuestros días en sus famosos ejercicios espirituales, tiene una famosa meditación sobre las dos banderas, en un lenguaje militar propio del viejo soldado castellano y desde su caída herido en Pamplona, soldado de Cristo para la eternidad. Distingue al santo entre dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Lucifer. Dos banderas, dos bandos, dos formas de caminar por este mundo en dos estilos de vida muy distintos y en realidad contrapuestos. Mientras que Jesús nos llama por el camino de la pobreza espiritual y material, camino que nos lleva a menospreciar los honores y riquezas de este mundo y que conquista la meta de la humildad frente a la soberbia, el camino de Satanás es el contrario, la codicia de las riquezas en una vida fácil y cómoda, al menos en apariencia, una vida de aplausos y honores mundanos, de medallas y orgullos, para desembocar en la soberbia de hacernos pensar que estamos a la misma altura de Dios, que somos dioses. En el Evangelio de este domingo contemplamos cómo pensar en las dos banderas no es cosa del pasado, sino que nos toca hoy también a todos nosotros, que incluso lo hacemos si no hacemos nada. Ante lo innegable de los asombrosos milagros y exorcismos de Jesús, los escribas y los fariseos, los dirigentes del pueblo de Israel, se ven forzados a buscar una explicación. Tiene dentro a Belzebú, concluyen, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Las maravillas que llevaba a cabo Jesús eran tan extraordinarias, cercanas y palpables, que no las podían negar. Tenían cientos, miles de testigos. Aquellos que se creían buenos y poseedores de la verdad, en todo por sus propios méritos, sitúan al mismo Jesucristo bajo la bandera de Lucifer, para así tratar que todos aquellos que le seguían, que tenían fe en él, se apartaran, le dejaran solo. Pero al hacerlo se ponían ellos mismos bajo esa bandera, apartándose de quién es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Es la clara respuesta de Jesús a sus vanas explicaciones. Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo, está perdido. A pesar de los milagros, a pesar de los exorcismos, a pesar de sus palabras y discursos, a pesar de tener delante al Salvador, no era fácil para ellos aceptarlo. Suponía para ellos demasiado cambio, trastocaba sus planes. Tampoco lo es tantas veces para nosotros aceptar y ponernos bajo su bandera en la iglesia, con tantos escándalos, con tantas infidelidades, con tantas traiciones de los que se supone que tenían que estar más cerca de Dios y ser fieles a su palabra. También es cierto que no faltan los santos, que como luminarias en el cielo nos muestran el camino que conduce a Jesucristo en la tierra. No faltaron tampoco en tiempos de Jesús. Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La bandera de Jesús la encabeza la Santísima Virgen María, porque nadie como ella encarna estas palabras que Jesús nos dirige hoy también a cada uno de nosotros. Escoger su bandera conlleva sacrificios, conlleva negarnos tantas veces a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestros placeres. Conlleva aceptar con fe y esperanza las adversidades de la vida. Si repasamos, la vida de María es una vida plena, una vida feliz, y al mismo tiempo una vida difícil, muy difícil, hasta ver a su hijo morir en la cruz. Una vida con frecuentes decepciones, incomprensiones, huidas, persecuciones, burlas y risas que duran hasta hoy, que tanto siguen burlándose de María, de su virginidad maternal, de su fidelidad. Elegir la bandera de Jesucristo no nos asegura una vida fácil o cómoda, más bien, todo lo contrario. Pero sí una vida feliz y plena. Una vida llena de amor. Una vida en que la victoria final ya está ganada, pero en la que nos toca sufrir, y no poco hasta alcanzarla plenamente. Pues sabemos, en palabras de San Pablo en la segunda lectura, que quien resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará ante Él. Pues todo es para vuestro bien, también aquello que no entendemos en este mundo, ya sea por el dolor, la enfermedad o la misma muerte. Nuestra esperanza no defrauda. Por muy cruda que se ponga la vida, la mujer te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Por mucha fuerza que aparente tener el mal y Satanás, ya has sido vencido. Su bandera ya ha caído. María, ayúdanas a elegir por la obediencia a la voluntad de Dios la bandera de Cristo a lo largo de toda nuestra vida, cada día, hoy y siempre. Amén.